Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Capitanich, que no tiene miedo a meterle mano dura a lo que sea que vaya en contra de sus intereses. Bueno, se acordarán que no hace mucho tiempo había una discusión en todos lados porque querían ponerle rombos negros a la comida diciendo si el producto tenía mucho azúcar, mucha grasa, etc. Eso era la ley de etiquetado frontal y se aprobó. Ya pasó un tiempo, hay productos que ya hicieron la transición del packaging, otros están en el proceso y vamos a ver algunas cosas de la ley. La primera y la más boluda de criticar. Hay rombos que están muy al pedo. Ya sé que la Coca-Cola trae azúcar y las papas tienen sal. ¿Quién iba a pensar que esas galletas de chocolate con relleno de chocolate bañada en chocolate no iban a ser saludables? Pero bueno, además la información que ponen ya existía en el apartado del informe nutricional. En vez de hacer tanto quilombo, da vuelta el producto y tenés toda la data ahí. Pero fuera de eso, hay otras cosas que muchos no saben, porque la ley no era poner un coso negro adelante y listo. No, han votado una ley que es una poronga. Como quieren atacar la mala alimentación en los más chicos, cualquier alimento que contenga un octógono de estos no puede tener personajes. O sea, el conejo y un squid, fuera. El tigre y el cereal, fuera. Fido Dido, fuera. Ganaron las semillas con gusto a culo. La comida cambió. Pepito, qué pepito. O sea, ya no hay personajes. Ahora la vida es un poquito más triste. Empresas que vienen hace décadas armando un personaje para ganar visibilidad y todo ese laburo tirado a la basura. Lo que tampoco se puede hacer es regalar muñequitos o cosas así si tu producto tiene un octógono. Que no sé si seguirán existiendo esas cosas, pero me acuerdo que las leyes tenían unos tazos de Bob Esponja que eran hermosos, boludo. Uno desbordaba de la felicidad. Literalmente, esta ley está en contra de la felicidad. Mira lo que le hicieron a Pepito, boludo. ¡Odio de carne! ¡Las odio, tonto! ¡Me arruinan la existencia! ¡Las odio! Y no se pueden poner estas cosas porque la lógica es que si das un tazo o lo que sea, el pendejo va a querer comprarlo y eso va a hacer que se alimente mal. Ahora, yo pregunto. ¿Cuántos niños conocen que tengan plata? Entienden, pelotudo. El que le compra la comida al pibe es el padre. De última, da recomendaciones sobre alimentación ahí y que los padres pongan los límites. Esto es una pelotudez. Y siguiendo con el tema niños. No se puede hacer propaganda de estos productos dirigidos a niños. Acá ya te estás metiendo en el bolsillo de los medios de comunicación. No sé cuánto cobrarán a un espacio publicitario y cuánto les afectará, pero ojo con este punto. Todavía es muy reciente, pero capaz que en un tiempito salgan estudios de cómo influyó esto en los ingresos de los medios de comunicación y las agencias de publicidad. Por suerte, esto a mí no me afecta de manera directa porque mi patrocinio es... OneXBet La empresa líder de apuestas con la mayor plataforma de casino y traga monedas. No solo tenés los slots. También tenés el casino online donde podés jugar al póker, a la ruleta, blackjack, etcétera, etcétera. No tiene límites de ganancia y tenés un montón de formas de retirar la plata. Y podés apostar en distintos deportes. NBA, rugby, fútbol, fútbol americano, béisbol, etcétera. Si te registrás con mi código LARCITO, te dan un bono de bienvenida que puede ser de hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. Acordate, código LARCITO y está en el comentario fijado. Y vamos con lo último y creo que lo peor de esta ley. Porque un octobono no me importa, que hayan matado a los personajes y le caen el laburo a los publicistas es bastante feo. Pero este último punto es muy de hijo de puta directamente. Un dato que pasó desapercibido y de lo que nadie habla es que no se pueden donar productos que tengan un rombo o más. Con que tenga uno ya no se puede. O sea, un niño de un comedor no tiene permitido disfrutar de una coquita fría. Si odian a los pobres, díganlo y listo. Si querés hacer una donación, no podés donar chocolate, galletas, yogur, no podés donar mayonesa ni ketchup. Podés donar cereal, pero el que no tiene gusto a nada, que parece comida de caballo. El cereal de verdad no se puede. Coca-Cola, obvio que no, pero tampoco un jugo en polvo. Alfajores tampoco, papitas ni en pedo, ni siquiera una triste gelatina. Dulce de leche, no. Galletas de agua, no. Después de aprobar esto, tendrían que haber aprobado otra que les dé antidepresivos gratis a todos los comedores infantiles. Obviamente, si haces una donación, te vas a pasar esto por los huevos porque no te controla nadie. Pero miren la bosta que votaron. Una ley que te prohíbe darle de comer a los que necesitan. ¿A qué punto le quieren controlar la vida a la gente? Si fuera por ellos, los niños pobres solo tendrían que tomar agua y comer arroz. Pero no es solo eso, y esto ya es saliendo de la ley. Son tan soretes que si vos compras comida para donar, para hacer la cuenta fácil, ponemos que te gastás 100.000 pesos en arroz. De esos 100.000 pesos, 58.000 se van a pagar el arroz y los otros 42.000 se van a pagar impuestos que terminarán en el catering tipo lunch de algún ministerio falopa. También podríamos poner de ejemplo si donaras harina, pero ¿cómo vas a donar harina? ¿Sabés el sodio que tiene eso, boludo? Así que, si sos una persona que frecuenta un comedor, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos, loco. Les mando un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!